Hola, comenzamos semana con lo mejor del entretenimiento aquí en el postre de Dora 13 Noticias. Hoy los saludo desde el Parque La Presidenta, en donde todos los martes y jueves se realizan clases gratuitas de yoga, un espacio de ciudad también para que ustedes disfruten. Empezamos con moda, pero no esa moda comercial o de tendencia, sino esa moda que ustedes tienen en su ropero. La colonimetría nos explica qué nos va bien y cuáles son los colores de moda. A veces no te sientes bien con lo que llevas puesto o compras impulsivamente y al poco tiempo no estás contenta con tu imagen. Un estudio de color te ayudará a definir tu coloración personal y así ir a la fija con tu atuendo y proyectar la mejor imagen. La colorimetría es la ciencia que estudia los colores. Actualmente se está utilizando en personas, en espacios, en lugares, en todo lo que se utilice colores. Ahí está la colorimetría. Iniciamos con cuatro estaciones. Hoy en día ya hay dos estaciones. Estas dos estaciones son las cuatro principales, que son otoño, verano, invierno y primavera, pero estas tienen las subdivisiones. Cada una tiene tres subdivisiones. Entonces cada persona entra en una de estas categorías y cada de estas categorías tiene un color. O sea, a cada persona le corresponden una serie de colores. No se trata de una cuestión de personalidad, sino de una fórmula que surge de combinar el tono de piel, los ojos y el cabello. Y la colorimetría los usa para enseñarnos a vernos muy bien eligiendo la ropa y los accesorios. El estudio de color se inicia con estas dos telas, la platea y la dorada. Ahí es donde se le dice a la persona si pertenece a las estaciones frías o cálidas. Luego de eso, si la persona es cálida, se entra en esta estación, o en la otoño o en la primavera. Si la persona es fría, puede pertenecer a la estación de verano o de invierno. Es aquí cuando a la persona se le empiezan a medir las telas. Por ejemplo, si una persona es invierno, entonces yo le mido la tela, la gris, y ahí empiezo a definir si es invierno profundo, si es invierno suave, si es invierno claro. Las personas deben de tener en cuenta que si son colores pasteles, se deben combinar entre ellos mismos. O sea, yo no debo mezclar un color pastel con un color oscuro. No se ve tan bien, se deberían de mezclar pasteles entre sí, intensos entre sí. Descúbrase, saber si es fría o cálida le permitirá jugar más con las combinaciones y los colores. No quedarse en paletas o esquemas rígidos y de paso aprender a aprovechar más las prendas que tiene, haciéndole una limpieza al guardarropa. Las prendas de control presentan su tendencia para esta temporada con opciones cómodas y fáciles de usar con el vestuario diario. A la hora de pensar en ropa interior también se incluyen las prendas de control, ahora evolucionan y llegan no solo con comodidad, sino con diseño, para que dejen de ser secretas y hagan parte del atuendo. Son tejidos para control, pero no son incómodos, son tejidos livianos, suaves, que acompañan el movimiento normal del cuerpo. Y en materia de tendencias, pues como vimos, mucha estampación y mucho colorido, estamos en primavera-verano. Los tejidos de fajas no son los tejidos pesados incómodos a los que estábamos acostumbrados, ni necesariamente los tejidos color piel, oscuros, sino que ya vemos color, ya vemos nuevas siluetas y sobre todo pesos muy, muy livianos, muy delicados y comodidad ante todo. La tecnología llega a estas prendas con telas suaves para moldeados sutiles, pero con gran capacidad de hormar sin comprometer la comodidad, mostrando una silueta muy natural. Y como preámbulo a la inauguración del Museo del Agua, un proyecto para fin de año, la Biblioteca EPM tiene abierta la exposición Agua, Bosques y Aves, símbolos de vida. Un espacio para la conservación del agua y de las especies en vía de extinción. Este y otros recomendados en el postre de Hora 13 Noticias. Una exposición llena de color y reflexión hacia nuestro medio ambiente y en especial al agua, recurso fundamental para la subsistencia y control de nuestros ecosistemas. La exposición es un recorrido de tres aspectos que son básicos para la vida, que son el agua y los bosques. Y además aparecen las aves como parte de este complemento fundamental. Pretende sensibilizar a los visitantes sobre la riqueza que tenemos en Antioquia, principalmente en estos recursos. Sin el agua no se puede pensar en los bosques y sin los bosques no se puede pensar en las aves. El público encontrará un lugar donde no solo verá estos tres componentes, sino que aprenderá sobre la vida que tenemos en el Valle de Aburrá y cómo es el valor que ella tiene para que la podamos preservar. La próxima actividad de expectativa del Museo del Agua será la presentación Agua de Colores a cargo del Ballet Folclórico de Antioquia este 11 de junio a las 7 de la noche en el Parque de los Deseos. Los almacenes multimarcas son una nueva tendencia en la ciudad, pero se constituyen como un espacio de diseño que encanta no solamente con las prendas o accesorios, sino con su propuesta de imagen y asesoría en un cómodo espacio. Cuenta Hasta 3 trae precisamente tres propuestas a la ciudad con joyería artesanal que maneja un novedoso concepto muy natural. La propuesta de calzado con opciones de moda para todos los gustos y presupuestos también hacen parte de este lugar. Aquí también se conjugan las sensaciones de olor con la novedad de jabones que con aromaterapia proporcionan bienestar a la persona y con suaves aromas crean ambientes agradables en los hogares. Los amantes del género popular ya pueden disfrutar del último éxito del cantante Eduard Corrales, Tu Esclavo. Tema que hace parte de su más reciente producción Si No Estuvieras, un álbum lleno de amor, despecho y recuerdos por medio de corridos norteños, música ranchera y sonidos populares. Tu esclavo. Nosotros somos esclavos de ustedes, bellas damas. De verdad que nosotros somos esclavos y nos sentimos orgullosos de serlo porque la razón de ser, de todo ser humano, es la mujer. Es como la cotidianidad, inclusive el video fue hecho, es como una especie de esclavo el que se enamora de la dama que es hija de ricos, que es de cuna y pues es un amor imposible. Esta es la nueva ola del sentimiento popular. Así llegamos al final del postre de Nora 13 Noticias. Gracias por acompañarnos y por ver el entretenimiento con otros ojos. Mañana los esperamos con toda la información, arte, ciudad, música y mucho más. Feliz tarde.